Aquí, todos le tenemos miedo. ¿Por qué no me avisaste a su mierda? Viene a echarle un polvo a Corita. Renelio Bravo, ¿aceptas por esposa a Cora Martínez? Sobre todo, cuídense de las mujeres, que siempre traen problemas. Me excita el perro. ¿Estás recién, mañadita? La voy a odiar toda mi vida. ¡Me espalda! ¡No le puedo hacer esto! ¡Vivo! ¡Déjame! ¡Yo la voy primero! ¡Dios! ¡Me cago! Voy a hacer más sin ti. ¿Vos pensaste que podías robar la mujer de tu prójimo así como así? Después voy a volver por tu hijo loquito.